Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo video oficial Por fin oficial Xbox Series S se confirma Microsoft ha tenido que hacerlo oficial después de la gran filtración que ha ocurrido durante esta madrugada Antes de empezar, dar las gracias a toda la gente que ha confiado en mi durante todos estos meses Todas esas filtraciones y todo lo que hemos hablado aquí en el canal durante los últimos 6-7 meses prácticamente Gracias por confiar en mi sinceramente Gracias por estar ahí y por apoyarme y sobre todo por otorgarme su confianza Porque esto, la gente que realmente me sigue, ya lo sabía desde hace muchísimos meses Y os lo hemos estado contando aquí en el canal Os cuento la verdad de lo que ha ocurrido Antes que nada, reventad el botón de like y suscribiros aquí abajo donde pone suscribirse Le dais a todas y activáis la campanita Y sobre todo compartid nuestro canal entre vuestros amigos del instituto, del colegio, de la universidad, del trabajo, familiares Para hacernos crecer con la comunidad Es importante porque vosotros sois el motor de este canal Y vosotros con el boca a boca es importante para hacernos crecer Dicho esto, os voy a contar todo tal y como ha sucedido Y a partir de ahora estaréis viendo las primeras imágenes oficiales de Xbox Series X Primer vídeo oficial de Xbox Series S, perdón La hermana pequeña de Xbox Series X Y es que se ha anunciado, Microsoft lo ha tenido que hacer oficial Características principales Hasta 1440p y 120 FPS Ray Tracing, 512 GB SSD Y 4K Upscalling para juegos Hablaremos de esto porque os cuento Esta noche se les ha filtrado todo Todo, todo, todo A través de Windows Central Lo que está claro es que esta Xbox Series S Ya está anunciada oficialmente Sin evento y sin nada Lo han tenido que hacer así a pelo Lo han tenido que hacer así a pelo Porque se les ha filtrado tanto Microsoft está obligada a hacer un evento online En los próximos días Porque la gente ya sabe lo que existe Ya sabe lo que hay Y ya no tiene sentido Xbox Series S oficialmente Sin lector de discos Más pequeña Y a 299 euros en España 299 dólares en Estados Unidos Os cuento Tras la filtración de esta noche Microsoft ha tenido que anunciarlo oficialmente Nos han mostrado su diseño Y han puesto el vídeo que veis en pantalla Ya sabéis Que los que me seguís Desde hace meses Sabéis de la existencia De esta Xbox Series S Esta segunda consola De nueva generación de Microsoft Que acompañará a Xbox Series X Y que será menos potente Pero más barata Tras muchas filtraciones Y sobre todo en las últimas horas En las que hemos podido ver su aspecto Y conocer su precio Yo esto ya lo sabía Para aquellos que duden de mí Desde las 4 de la mañana Xbox ha tenido que anunciarlo oficialmente Y ha mostrado su diseño Y confirmado su precio En España 299 euros Y en Estados Unidos 299 dólares Yo esto lo sabía desde las 4 de la mañana Pero he tenido que respetar el horario de mis vídeos Para que YouTube me publique los vídeos Es así de triste Pero es la realidad Recordad que subimos 3 vídeos 2 y cuarto Del mediodía 7 y cuarto de la tarde Y 12 y cuarto de la noche Hora española Y voy a respetar Siempre el horario de mis vídeos Así que si hay alguna noticia importante Y relevante Lo tendréis en el siguiente Horario de vídeos Esto va a ser así siempre Más pequeña Y sin lector de discos Como podéis ver Microsoft apuesta con Series S Por una consola Con un tamaño bastante Más pequeño que Series X De hecho Podríamos decir que Series S Cabe dentro de Series X Renuncia al lector de discos Con un enorme agujero Destinado a la ventilación En la parte superior de la consola Y un acabado blanco Similar a la de la Xbox One Slim En el vídeo podéis ver La comparación Con su hermana mayor ¿Qué más podemos decir? Desde luego Que Ha habido una super filtración Y que esta consola Y tanto la X Como la Slim Irán acompañados De opciones de financiación Desde luego Lo primero que cabe destacar Es el diseño definitivo Que cabe dentro de Xbox Series X Tal y como podemos ver Hemos podido conocer La Xbox Series S Es lo suficientemente pequeña Como para caber dentro De una Xbox Series X Y Tiene alrededor de 4 Teraflops RDNA 2 Lo que le hace Aproximadamente Tan poderosa Como la Xbox One X Quizás orientada A monitores de 1080p Pero También pudiendo llegar A 1440p ¿No? Más o menos Es una resolución Va a estar entre los 2K Y los 1080p ¿No? Sinceramente No tenemos Muchos más detalles Sobre las capacidades De la consola Más allá de lo que Estáis escuchando Ray Tracing Y el precio ¿No? 299 euros Pero ahora bien Vamos a hablar De la noticia Realmente importante Todo lo que ha filtrado Todo lo que ya se sabe Y por lo que os he dicho antes Que Microsoft Tiene que realizar un evento Inminentemente Es que Xbox Series X Y Xbox Series S Tendrían ya fecha de lanzamiento Apuntad 10 de noviembre Xbox Series X 499 euros Xbox Series S 299 euros Esto lo ha filtrado No lo digo yo Lo ha filtrado El portal Windows Central Las consolas Next Gen De Microsoft Saldrán a la venta En España El 10 de noviembre 10 de noviembre Para aquellos que os preguntéis Estamos hablando De un martes 10 de noviembre A un precio De 499 euros Y 299 euros Respectivamente Hasta el día de hoy El precio Y la fecha de lanzamiento Han sido Las grandes incógnitas Pero hoy Ya se ha desvelado El pastelito Según las fuentes De Windows Central Pues las nuevas Xbox Saldrán este día El 10 de noviembre De 2020 Con Xbox Series X Costando 499 dólares Euros Mientras que Xbox Series S Costará 299 euros Dólares Otro factor importante Es que en ambos casos Microsoft financiará Las consolas Mediante la opción Xbox All Access ¿Y esto qué significa Prieto? ¿Qué es esto de financiación All Access? Pues Puedes comprar la consola Series X por ejemplo Por 35 dólares al mes Y Series S Por 25 dólares al mes En ambos casos Incluyendo Game Pass Y Live Gold Para jugar a través de internet Lo dicho Consola Hasta 1440p Y 120 FPS Ray Tracing 512 gigas SSD Y 4K Upscalling Para juegos O sea Reescalado ¿No? Es lo que tanto se criticó De la PS4 Pro Vamos Básicamente ¿No? Esto también Ahora lo introduce Esta Xbox Series S Más pequeña Y orientada Al 2K 2K 1080 2K Por ahí estaría ¿No? Según la propia Windows Central Microsoft Tiene que celebrar Un evento online Muy pronto En el que se anunciará El nuevo modelo De la consola Next Gen Además de darnos De forma oficial El precio Y fecha De ambas consolas Xbox Reconoce la filtración Y lo ha tenido Que anunciar Básicamente Esto no es malo Esto es que es verdad Básicamente Esto es que es verdad Xbox Series S Así si me preguntáis Prieto Pues bueno Es un hardware Más asequible Que da acceso A los principales Ventajas De la nueva generación La CPU Y la velocidad De los SSD NMVM2 Seguramente Cuando nos den Más detalles Que sepamos más Del disco duro Porque Que tenga solo 512 GB SSD Es muy poco El disco duro Por eso El precio tan bajo Pero seguramente Todo esto Se pueda ampliar En el futuro Con esos discos Duros SSD Que serán ampliables Y que se podrán Introducir en las nuevas Consolas de nueva generación Todo esto Debe de ser Resuelto por Microsoft Windows Central Como he dicho Habla de un evento Centrado en exclusiva En el descubrimiento De este plan De lanzamiento La fecha De este evento Específico No se ha dado a conocer Pero según parece Será muy parecido Al evento De One De 2013 Ahora nos encontramos Con un nuevo plan Donde Se ha filtrado todo Y Yo creo Que ahora Si que si El evento Debe de ser Inminente Estamos a Marte 8 de septiembre Pues yo creo Que no llegamos Ni al viernes Mirad lo que os digo Esto tiene que ser Inminente Inminente Porque toda esta Información Que se les ha ido De las manos Es muy importante Espero que hayáis Disfrutado De verdad Como siempre De este vídeo Dejar a tope Vuestro like Suscribíos Pero sobre todo Seguiréis informado En las próximas horas No lo dudéis De todo lo que va a salir Próximo vídeo 7 y 4 de la tarde Nos vemos allí Hasta la próxima Chao chao Suscribíos MOTHERFUCKER MOTHERFUCKER